¿Ustedes saben qué hace un nutricionista? Sí, te ayuda y mucho. A veces no lo escuchás, pero bueno. Vamos a tratar de vender bien la profesión de Elena Boyo, que es nuestra nutricionista invitada, porque en estos días que pasaron fue el Día del Nutricionista. Y en realidad a mí me interesaría saber, primero, dos cosas. ¿Qué es un nutricionista? ¿Cuál es el campo de acción que tiene? Y si el nutricionista es un médico. Bueno, empecemos por la primera. Nutricionista, vos le podés ir a un médico o a un licenciado en nutrición. O sea, un médico nutricionista o licenciado en nutrición. ¿Qué pasa? El que es médico nutricionista estudia primero la carrera de nutrición y después, en vez de especializarse en clínica, dermatología, reumatología, se especializa en nutrición. La licenciatura en nutrición, directamente, vos te abocás a todo lo que es nutrición, no la parte médica. No podés recetar, por supuesto, porque no sos médico, pero sí el área de todo lo que es la alimentación de la persona, trabajando en equipo cuando es necesario, en el caso de las internaciones, con un médico, también lo abordás. Pero es una carrera aparte. Son lo que es llamadas paramédicas, como la fonaudiología, la kinesiología. Son licenciaturas. Licenciaturas. ¿Y qué diferencia hay con un dietista? No, en realidad el dietista era un título intermedio, que ahora ya no está, pero antes de ser licenciatura en nutrición, era dietista. Después se agregaron más materias a la carrera y una tesis de grado, ahí te licenciás. Y ahora ya está licenciada en nutrición. Dietistas eran, ¿qué te puedo decir? Hace 30 años quizás. Cuando yo ingresé, ya no existía. Pero tenía profesoras que eran dietistas. Muy bien. Bueno, ¿y por qué elegiste ser nutricionista? Mirá, ya desde el secundario me interesaba la parte de la alimentación en todo sentido, sobre todo en el cómo ayudar a la persona a expresar su potencial desde la salud. Para mí, uno de los pilares fundamentales de la salud es la alimentación. Mucha gente ahora lo está descubriendo, inclusive muchos médicos ahora lo están descubriendo. Y así como te dicen en el rendimiento deportivo, tenés tres patitas, ¿no? El banquito de tres patitas. Uno es dormir, descansar, el otro es en entrenamiento, el otro es en la nutrición. Yo creo que la nutrición se aplica así, que en ese esquema de tres patas, a muchos aspectos de la vida y del cuerpo humano. Sencillamente por eso. Curiosidad. Curiosidad. Bueno, estamos bien, como entramos todos. ¿No? Digamos, a nuestras carreras, a nuestros oficios. ¿Y cómo está tu profesión hoy? Yo creo que está más popularizada que antes. Y por tanta información y, a ver, lamentablemente por tanta enfermedad que se podría evitar con una buena alimentación. Y como lo habíamos visto anteriormente, el tema de la obesidad infantil, por ejemplo, el asunto del cáncer, muchas enfermedades autoinmunes que están relacionadas con la alimentación también. Estamos más en la boca de todo el mundo. Esto de, bueno, ¿y qué tengo que comer? ¿Y quién me enseña cómo comer? ¿El estrés también tiene que ver con una mala alimentación? El estrés puede llevar a que uno se alimente mal, sí. Ah, el estrés puede llevar. Sí. Si uno se alimenta bien, quizás puede sobrellevar al estrés de una mejor forma. Ah. Y no enfermar tanto como si se alimentara mal. Es muy habitual también, ¿no? Sí. Estrés puede llevar a que uno se alimente. Sí. En adolescente, ¿no? En adolescente. Y el mundo es más difícil que antes, ¿no? Sí. Ser adolescente en esta época, ayer siempre fue difícil. Sí. O sea, para cualquiera es difícil atravesar esos años. Me parece que ahora es más. Ahora es más complicado, ¿no? Sí. Por la cantidad de enfermedades que hay. Sí. La gente que va a una consulta o que va a tu consulta, ¿lo hace por convicción o porque ya no le queda remedio? Hay de las dos cosas. Sí. Pero en general nadie viene sin nada que le moleste o de su cuerpo o de su salud para decir, mira, quiero hacerme un chequeo y quiero ver cómo estoy y si hay algo que anda mal, enseñame a alimentarme bien. En general no. Vienen o porque tienen algunos kilos de más y quieren bajar o porque tienen alguna patología que los mandó el médico o porque me pasa mucho que yo veo muchos deportistas que quieren mejorar su rendimiento o mejorar su composición física, la calidad, bajar grasa, mejorar músculo y también me consultan por eso. Ah, miramos. ¿Y qué grado de efectividad y cumplimiento tiene usted con sus recomendaciones? Diría que buena, muy buena, excelente. En general... A marzo. No, en general es algo lamentablemente muy triste la estadística. Es de 10 personas que te ven, 3 realmente hacen el click y hacen el cambio de alimentación. Estadísticamente, en años, uno lo ve así. Quizás el deportista tiene mucha más adherencia porque ya tiene todo un compromiso que está su rendimiento en juego, entonces no es cualquier cosa. Tiene más convicción, ese sí va con más convicción. Ese sí va con más convicción. Sí, pero yo lo que he notado con la práctica de los años es que es fundamental tener mucho diálogo. Esto de que 40 minutos de consulta o media hora es imposible que uno pueda ver qué le está pasando más allá. Porque nuestra cultura es, me siento mal o estoy ansioso o estoy nervioso y como. A algunos se les cierra el estómago, pero la mayoría come. Entonces uno tiene que escuchar todo lo que pasa y la dinámica familiar y los horarios y los gustos, cuánto tiempo tiene para cocinar y hacerle recetas que le gusten, que las pueda llevar a la práctica. Entonces hay que estar muy al tanto con el tema de la cocina, la comida, las recetas también. Sí. Hay que tener ideas. Y hacerse tiempo para eso. La gente no se hace tiempo para esas cosas. No. Entonces empieza a generarse hábitos sedentarios. ¿Qué vamos a comer? Los chicos, yo veo gente que lleva a los chicos al colegio sin prácticamente comer nada. Se levantaron a las dos y media, les hizo una taza de leche y así van. Hasta las cinco y media de la tarde, ¿no? Ahí no se organizan. Yo lo que siempre digo es, bueno, para cualquier cambio que uno tenga que hacer en la vida, tiene que organizarse. Si uno organiza la alimentación y organiza los horarios en una familia, todo va saliendo más aceitado y mejor. Ahora, si no hay organización, es imposible llevar a cabo ningún cambio, ¿no? Para que no se enoje la gente de la Serenísima, podemos decir de la leche a último momento, podemos hablar de las dos patis que tiran o de las salchichas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Que le dicen a la gente, con esto resolvés todo y alimentás bien a tu hijo. No, es mentira. Por favor, no lo hagan. No, no, no lo hagan. Prueben cocinar, prueben tomarse el tiempo para comer también, que es importante, ¿no? Sí, es algo que se ha perdido, esto de sentarse a la mesa en familia, comer tranquilos, disfrutar de lo que uno come. Claro. Porque quizás comes sano, pero tragás, comes apurado y después estás mal, te sentís mal, te cayó mal la comida y tampoco le estás enseñando buenos hábitos a tus hijos. Una pregunta existencial. ¿Debo creerle a un nutricionista gordo? El asunto es porque es... Y mirá, yo no conocí muchos, ¿eh? No. En líneas generales se cuidan, hacen profesión de fe, digamos, ¿no? En líneas generales son más bien muy flacas, porque encima hay pocos nutricionistas hombres. Ajá, ¿y eso por qué? Yo recuerdo entrar al aula de la facultad, en aquel momento había una sola cátedra para todo cuando yo estudié. Podemos hacer la campaña alguno más, ¿no? Claro, y escuchás, yo decía, entramos al cotorrerío, entrabas y eran todas mujeres, ¿no? Y había quizás un varón que, por supuesto, salía con novia y esposa de la carrera, porque había tantas para elegir, pero no hay nutricionistas gordos. Ahora, si es posible creerle o no, y yo creo que habría que hacer el intento, quizás tiene algún problema por el cual no puede tener el peso que desea, ¿no? Pero no hay que ser prejuicioso, ¿eh? Está bien. No, porque viste que a veces te dicen, ¿cómo viste? Me va a enseñar a mí a bajar de peso. Hay que llevar a la práctica los consejos que da. Si uno ve que ahí nos va, bueno, entonces ahí ya no le creo. ¿Los nutricionistas comen lo que recomiendan o no? O terminan de decirle a un chico, no, probá milanesa de soja y termino, mirá, me esperan acá enfrente en el chino y me voy a clavar un chop suede con... No, no, yo creo que sí. Es más, yo soy muy coherente en eso. Sí. Y como, y lo que recomiendo, y las recetas que les doy, yo les digo, las hago en casa, les gusta a mi hija, les gusta a mi marido y las comemos todos. Está bien. Sí, porque hay que tener sentido común también. Uno puede decirle, mirá, comé tal cosa y cuando vos llegás a tu casa, ve que los chicos no quieren... La encontré así en el McDonald's, ¿no? Claro, no, yo voy al McDonald's y como una ensalada, por ejemplo, te lo digo, así. Creo que jamás, una vez en la vida, te voy a haber comido una hamburguesa ahí. ¿A veces se siente más ignorada que el nutricionista en Navidad, por ejemplo? Qué problema, ¿no? Las fiestas. Sí, las fiestas. Te dicen, no, te juro que me voy a cuidar. Mentira. No, es que aparte, a ver, yo no me hago expectativas con ese tipo de cosas. Hace muy bien, no se haga ninguna expectativa. Lo que sí me molesta muchas veces es que entro a cualquier lugar o reunión, que hay gente que no me conoce, ¡Ah, vos sos nutricionista! No, no me mires, no me mires. A ver, yo no estoy, es como el psicólogo. ¿Vos no hablás cuando tenés un psicólogo enfrente o porque pensás que te están analizando? Ah, yo sí, yo hablo. Bueno, es lo mismo, la gente es como que se cohibe, dice, no me mires, ¿eh? A ver, yo no estoy mirando lo que come cada persona. Cada uno es grande y sabe lo que hace. O te hacen en otro verso que es peor, digamos, ¿no? Te dicen, viste que estoy comiendo tomate con la carne, estoy acompañándola con verduras. Y después atrás... Pero lo importante es no mentirse a uno mismo. ¡Claro! O sea, ¿de qué me quieren convencer? Yo no le estoy preguntando nada, ¿no? Dicen que los niños, los borrachos y los pantalones dicen siempre la verdad, ¿es cierto? Yo creo que más los niños de antes que los de ahora, ¿eh? Sí, ahora lo dicen mucho la verdad. ¿Por qué hay gente que esquiva las balanzas? Porque psicológicamente quizás no puede afrontar lo que ve. Ah. Entonces, este... Eso es otro problema. Claro, yo no los obligo. Cuando me dicen, mirá, no me quiero pesar porque ya sé que estoy mal, que estoy muy excedida, bueno, no te pesés. Claro. Lo medís con la ropa y cuando te sientas cómoda, ahí te pesás. Porque en general necesitan como una ayuda, un empujoncito para no torturarse. Es cierto. ¿La ropa negra adelgaza? No, eso es un mito. Pero hay mucha gente que dice, me pongo de esto negro porque... Piensa que la ropa negra... La dibujo mejor. Claro. No, quizás que... Ya tengo dos invitados que andan de negro, los dos, porque no se quieren hacer cargo del cuerpo que tienen, ¿eh? La verdad. No, yo creo que estiliza o hace más elegante. Estiliza, escúcheme, también. Hace más elegante a la persona, pero yo misma creía que los jeans blancos te quedaban mal y no, quedan bien. O sea que no, no es así. No, no es así. ¿Y los pantalones chupines? Los pantalones chupines pueden marcar más las piernas. Si uno tiene lindas piernas, no hay ningún problema. Ah, bien. No hay problema. Ahora, si uno tiene muchas pantorrillas porque es musculoso, no entran los pantalones chupines, te cortan la circulación. Es cierto. Bueno, ¿cuál es el pretexto más habitual o el más extraño, el más que escuchaste en una consulta? El pretexto es que dijeron, mirá, yo esto no porque tal cosa. En general la gente me dice, no, no puedo porque tengo muchos cumpleaños, muchas reuniones, muchas... Le digo, pero vos no podés dejar de vivir, no podés dejar de tener reuniones sociales. Lo que tenés que aprender es a ver pasar la comida delante tuyo y no agarrar todo lo que te ofrecen. Claro. Pero eso es lo que más escucho. No, tengo muchos cumpleaños y viajo mucho, como que el viajar es comer mal. No, ¿por qué? No sé que los invitados de la mesa que sigue después... Tienen muchas reuniones, sí, claro. No, se sienten muy identificados con lo que estás diciendo. Asienten en cada proceso. Es que es real, es real. La gente sale de su casa y se descoloca y piensa que porque no está en un horario o en el lugar adecuado tiene que comer cualquier cosa. Y no es así. ¿Somos los que comemos? Y en parte sí. Estamos aprendiendo a hacer. Bueno, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Las dietas sirven o no? Yo no uso la palabra dieta. No me gusta. No me gusta. Yo creo que lo que sirve es un cambio de alimentación acorde a lo que uno necesita y realmente cambiar el hábito. Y los que aparte de dieta le ponen milagrosa porque bajás 50, 60 kilos... Menos, 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 menos. Bajar de golpe es malísimo la salud. Y además, como hablábamos hace un ratito, bajar bajo a cualquiera, el asunto es mantenerlo. Si uno baja de golpe, no aprendió a cambiar sus hábitos y va a volver a subir. Exacto. El famoso efecto rebote, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es más grave. Y psicólogicamente, el efecto rebote no es porque uno empieza a comer mucho cuando cortó, digamos, este plan restrictivo, sino que el cuerpo, ante tanta restricción, donde empieza a entrar un poco más de alimento y de calorías, tiene el gen ahorrador que es el que le permitió sobrevivir hace 100.000 años. Ahora no lo necesita, pero lo sigue teniendo. Entonces, ¿qué empieza? Almacenar más que antes. Claro. Más que antes. Más que antes. Ahí está el asunto. No vamos a dar nombre y apellido, pero ustedes saben las dietas que se promocionan. Tenga mucho cuidado, en serio. Sí. En realidad, muchos de nuestros colegas decimos que los que promueven ese tipo de dietas son desnutricionistas, no nutricionistas. Bueno. ¿Estaría bien que declaren un día internacional para saltarse, por ejemplo, la dieta? Si es que, bueno, crees en las dietas, pero... Sí, yo creo que estaría bien que borren de la faz de la tierra el tema del lunes empiezo. El lunes empiezo. Es desastroso el lunes empiezo. Porque la gente el domingo desbarranca, o sea, desbarranca mal, y no tiene sentido, es esto de... Pero ya arranca desde el viernes. Arranca desde el viernes. Y si viene el fin de ya arranco el viernes. Y con esa cuestión de que mañana explota el mundo, desaparecemos toda la faz de la tierra y comamos porque mañana no... Y lo peor es que después el permitido, esto psicológico del permitido, ¿qué lleva? Que de lunes al viernes vino bárbaro, y después todo lo que bajó en la semana lo engordó el fin de semana de vuelta. Sí, o peor. O peor. Entonces yo creo que no tiene que haber ni prohibidos, ni permitidos, ni dietas. Está perfecto. ¿Un cupcake en cada mano cuenta como dieta equilibrada o no? En cuanto a calidad, no. No. Ahora, si lo único que comes en el día son dos cupcakes, y bueno, te diría que si es lo único que puedes hacer, hacelo. Pero no está bien tampoco. Tengo un par de cositas rápidas para ir cerrando la nota, pero por ejemplo no quiero quedarme con estas preguntas. Un mal nutricionista, a ver, ¿qué sería peor? ¿Un mal nutricionista o las personas que se creen nutricionistas porque han probado las mil y una dietas? Estos están los profetas de las dietas. Sí, yo creo que eso es peor. La gente que habla así de oído... Hablen sin saber. No, habla por su experiencia, pero es su experiencia. O sea, no tiene ningún estudio previo y no sabe lo que le pasa al metabolismo al de al lado. Cada metabolismo y cada persona es distinta. Dame una cosa que nosotros creemos, nuestro inconsciente colectivo que es espectacular, que es muy buena para la salud y no lo es tanto. No tenemos compromiso con ninguna corporación alimenticia ni marca. Que todo el mundo cree que es bueno para la salud y no lo es tanto. Por ejemplo, ¿es tan buena la leche, como dicen? Y te iba a decir eso, los lácteos... Es como que ahora están ahí, están en el purgatorio. Por decirlo de alguna forma, están en el purgatorio los lácteos. Si usted quiere ir al baño, ¿qué hace? ¿Tiene tránsito lento? No, pero por favor no... Se clavan un yogur y supuestamente que se produce el milagro. Ahí pasa esto de la desinformación y como todos hemos ido descubriendo con los años, te genera una adicción el tener que consumir un lácteo agregado con lactobacilos para el intestino y cuando los dejas, no vas nunca más al baño. O sea, tu propia flor intestinal no existe porque solamente tenés la que consumir con ese lácteo. La propia flor intestinal, si uno se alimenta correctamente y toma el líquido adecuado, la tiene. El asunto es que le hacen creer la gente que no tiene nada si no consume eso. Y eso es gravísimo. ¿A eso querías decir? Es gravísimo. A ver, según la tabla de relación peso-altura, ¿a algunas personas es más fácil alargarlas que hacerlas adelgazar? Podrías llegar a ser, pero no. Es imposible que uno crezca. Bueno. Ojo, hay gente que tiene mucha masa muscular y con esa tabla te da como si fuera con sobrepeso u obesidad. Entonces eso hay que tomarlo con pinzas. Es un índice muy relativo de la información que te está dando. ¿Cuándo tengo sobrepeso y cuándo el sobrepeso se transforma en obesidad? De 25 a 29 del índice de masa corporal es sobrepeso. Si ese índice te da 25, entre 25 y 29. Ahora, si te da más de 29, ya tenés sobrepeso. Después va aumentando el grado de sobrepeso, ¿no? ¿La obesidad es un grado de sobrepeso? Tiene obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, sí. Pero ¿qué sucede? En un físico culturista o en un rugbyer que tiene mucha masa muscular o un basquetbolista, aunque está relacionado con la talla, quizás no te da tanto, es la masa muscular la que está involucrada ahí, la que te da alto el índice, ¿no? La masa grasa. Entonces hay que tomarlo con pinzas ese índice. Bueno, dicen que no hay mal que dure 100 años ni pena que el chocolate no cure, ¿cierto? Y el buen chocolate tiene mucho, que genera endorfinas, sí, es verdad. Pero como todo, una o dos tabletas de chocolate mínimo 50% de cacao. A ver, yo te voy a hacer... Y no la tabla entera, porque cualquier exceso... Sí, sí, sí. Ya ahí no te sentís bien, te sentís bien en las dos primeras. Exactamente. Ya cuando terminaste toda la tabla, te sentís mal. Entonces no sirvió de nada el chocolate. Bueno, ahí tenemos. Por ejemplo, hay gente que puede hacer esta deducción que voy a hacer yo ahora en televisión. El chocolate viene del cacao, por lo tanto es una planta. Ahora, por método inductivo, ¿el chocolate contaría como una ensalada? No. Por más que venga... No, 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 porque es un derivado de un vegetal. Ah, está bien, está bien. Sí, ya está manufacturado, industrializado y procesado, no. Un amigo que me preguntaba, yo lo cuento como ensalada, porque esto viene del cacao. Le digo, no, no se hace estafa. Bueno, tengo una... A ver si coincidís. La mejor receta para bajar de peso son 5 manzanas diarias. 5 manzanas, pero no verdes ni rojas, 5 manzanas. 5 manzanas, 5 vueltas a la manzana diaria. Sí, agregarlas a un cambio de alimentación, sí. La actividad física acompaña. Caminar, aunque sea caminar. Aunque sea caminar. Sobre todo cuando hay mucho compromiso con el peso, con las articulaciones, actividades con alto impacto no conviene. Sí, entonces caminar o nadar cuando hay mucho exceso de peso. Pero el asunto de hacer actividad física, yo lo digo en el consultorio, el 80% del éxito de la imagen corporal y la composición corporal que uno tiene depende de lo que comes. El 20% de la actividad física que hagas. Pero, ¿qué sucede con ese 20? Que también ayuda a que uno se sienta mejor, tenga mejor humor, le baje la ansiedad y no quiera comer tanto. Exacto. Entonces, es necesario, sí. Sí o sí es necesario. Es un cable a tierra. Bueno, dejamos como consigna para cerrar la nota. Erradicar de nuestro... La palabra. La palabra, el lunes empiezo. El lunes empiezo, por favor. Basta, basta, lo eliminamos. Ya está, el lunes empiezo. Ya lo saben ustedes también. Ni el martes ni el diárcoles. O sea, los cambios tienen que ser graduales. De la noche a la mañana uno no puede cambiar. Después vamos por el permitido. Pero primero arranquemos por el lunes. Arranquemos por eso. Arranquemos por el lunes. Gracias por estar en el lunes. No, por favor, gracias a vos. Suerte en la consulta. No damos el teléfono para que no sea un chivo esto. Pero, bueno, si la ven por la calle y digan, ay, yo te vi en el programa Basta y Sobra, quiero empezar con vos en martes. Quiero empezar a cambiar mis hábitos. Claro, de eso se trata. Bueno, vamos a hablar de las PASO. No sé si están gordas, han bajado de peso, están light. Se pueden consumir o no, pero bueno, en un ratito vamos a hablar de eso. Basta de populismo, embustero y precoz. Guillermo Reybet, propiedades. Más de 30 años de trayectoria, prestigio y confianza en operaciones inmobiliarias. Guillermo Reybet, propiedades. Mirá, escuché cómo hace la reacción. ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo. Mejor no, vos. No tenés que tener miedo, ronjo. Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás, después de las comidas y antes de acostarte. Evitar comer azúcar y visitar regularmente a tu dentista. Dos horas más tarde, en el laboratorio de los Super Sanitos... ¡Volverí! Me revisó y me limpió. ¡Miren qué sonrisa! ¡Wow! ¡Uh! ¡Alto brillo! ¡Yo también quiero vivir! ¡Uh! ¡Súper sonrisa! La seguridad es un derecho de todos los neuquinos que requiere de la prevención del delito. Continuamos fortaleciendo el plan de seguridad. 155 cámaras de seguridad instaladas. En Neuquén Capital hay 105, 32 en San Martín de los Andes y 18 en Villa La Angostura. Además, estamos en proceso de instalación de 367 cámaras de seguridad más en otras localidades. 522 cámaras de seguridad en toda la provincia de Neuquén distribuidas de acuerdo al mapa del delito y en lugares estratégicos. La vigilancia preventiva se anticipa en los problemas y eleva la calidad de vida de todos los neuquinos. Más seguridad, más paz social. Jorge Zapag, Gobierno de Neuquén. En todos estos años, pude viajar y conocer toda la Argentina y aprendí que lo que hace tan grande nuestro país es su gente. Porque atrás de cada argentino hay una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso en La Anónima nos llena de orgullo ser parte de tu historia y queremos seguir creciendo junto a vos día a día. La Anónima, el súper que creció en el mismo lugar que vos. Gracias. 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 Gracias.